cómo está mis amigos una vez más dan y machín y te voy a enseñar algo rapidito pero antes que nada suscríbanse en el canal de la campanita para que lleguen todas las notificaciones y puedan ver mis vídeos y dar el botón de suscripción que se encuentra aquí arriba nada vamos a darle mi gente que te voy a enseñar hoy que es un machuelo mi gente si no sabe lo que es un machuelo esto es un machuelo es un tal de rosca 3 octavos 16 para rectificar las roscas cuando tú limpias una culata en sandblasting tiene que rectificar la rosca para que queden limpiecitas te voy a enseñar cómo es que se hace estas son las rocas que voy a limpiar esta tapa se limpió esta tapa estaba totalmente sucia y yo la limpie con la arena de sandblasting que vamos a hacer vamos a colocarle un líquido el que tú quieras de tu preferencia siempre hay que rectificar las roscas porque si no rectifica la roca cuando el cliente vaya a trabajarla se le traen el tornillo y se parten esto es machuelo otro estado 16 y que yo hago yo hago con taladro porque esto es asamble en esta producción para avanzar le damos con calma y echamos hacia atrás bien sencillo bien fácil nada voy a limpiar las que quedan para que siga viendo mi gente no des con este sigue viendo espero que hayas aprendido y una vez más dan y machincho mira un machuelo el correcto por supuestamente cuando vaya a limpiar una rosca rectificar una rosca un poquito de líquido penetrante que sea de tu gusto y con calmitas no importa si es taladro a mano lo puedes hacer siempre que limpia una culata limpiar a la rosca un consejo que te da dale machincho suscríbete al canal dale like toca la campanita para que te lleguen cada notificación y vean mis vídeos y seguimos creciendo mi gente felicidades feliz año nuevo yo les bendiga mucho